Nos vas a mostrar un material que nos va a llenar de bronca. Porque uno piensa, esta persona que acaba de matar o de golpear a un abuelo, ¿cómo puede vivir? ¿Cómo sigue con esa carga de conciencia? Y la verdad que no les importa nada. Primero mi solidaridad para con Esther. La verdad que son notas que te llegan, te duelen, te dan bronca, te indignan. Y yo escuché que decías, delincuentes. Estos no son delincuentes, estos son parásitos. Parásitos que no sirven para nada en esta sociedad, porque no sirven. Porque si vos agarrás del cuello a una mujer de 84 años, no tenés madre, ni tuviste abuela nunca, pariste, no sé, te sacaron no sé de dónde. Porque tocar a una mujer mayor, operada, que sin nada, vos no sos delincuente. Y ojalá que la policía de la provincia de Buenos Aires logre dar con estas mugres y la pasen muy mal. Está mal lo que digo. Pero que la pasen muy mal. ¿Te querés indignar peor, Solé? La verdad que uno se hace esta pregunta. ¿Cómo sigue esta gente después de haberle hecho mal a una persona mayor? Y vos tenés esa respuesta. ¿Cómo siguen? Mirá, yo ahora te voy a mostrar un video de cómo se jactan cuando atacan a un abuelo. Sí, pobre María, que descanse en paz. ¿Y vos te sentís alta para la sociedad? No sé, la psicóloga, la psiquiatra dice que no. Pero bueno. Para mí, no. Ella es la psicóloga. ¿Usted qué dice? Para mí no es tarta para nada. ¿Me quiere dejar en cara? Pero si doña María ya estaba vieja, ¿cuánto quiere que viva? Ya tenía una pata de cajón, doña María. Señora, me quiere dar perfecto. ¿Qué cosa es? No, soy una hija de puta. Perdón a la familia de doña María, yo no le quise en el cañazo que le di en la nuca. Perdón. No sé que doña María no me quería dar la cartera. Sí, la verdad que sí, que sos una hija de puta. Lo que te dijo tu compañera. Y da bronca y da indignación. Y cada risa uno piensa en la cantidad de abuelos desfigurados que tuvimos que ver. Abuelos desfigurados que tuvimos que ver. Que aparte, esta mujer, que evidentemente está condenada, está haciendo videitos de TikTok desde la cárcel, porque obviamente los derechos de los delincuentes, démosle un celular. Fernando, ¿no es este el único videito que tiene? Videos de TikTok con personajes. Recién veíamos uno, la psicóloga. Una supuesta psicóloga que atendía a su paciente. Y esta paciente le decía, y sí, tuve que pegarle un fierrazo en la nuca porque no soltaba la cartera. No sé si llegaron a escuchar el final del video. No es el único. Mirá, este es el portal que tiene la cuenta de TikTok. Que tiene Nati la Cachorra. Donde se pueden ver una gran cantidad de videos en los que ella, dentro de su celda, tienen audio inclusive si los queremos escuchar, va mostrando detalles de cómo es su día a día. Pero además de mostrar detalles solos de cómo es su día a día, en determinados videos... Mirá, acá está en el spa. Ah, mirá. Ella está desbicotándonos. Ella está haciendo una mascarilla, tintura. Y bueno, después tengo que pedir 3 o 4 maquinitas porque tengo que arrancar con el cuerpo. Se cagan de risa de todos nosotros. Sí. Es espectacular. Un saludito para user... Mira, respondiendo. Bueno, y dentro de estos videos en los que responden mensajes, fíjate, tenían preguntas y fueron respondiendo, en donde muestran su día a día, muestran cómo es el lugar, qué es lo que hacen, envían saludos... Fíjate ahí en el día a día. Sí. A ver, ¿todo eso que tienen, Nahuel, lo pueden tener en una cárcel? No. ¿Cómo terminaste? No, claramente... No estoy hablando solo del celular, de todo lo que veo en ese video. No, primero, vamos a empezar. Pava eléctrica, no podés. Termo de vidrio, no podés. Bolso con la correa, no podés. Es decir, hay un montón de cosas que no están permitidas el ingreso a una unidad carcelaria. De hecho, hasta la remera no podés, porque no pueden ser remeras, ni grises, ni azules, ni negras. Es decir, es un video a la pepa ahí adentro. Y el celular, que supuestamente es un elemento para comunicarse con su familia en pandemia, les contamos, ya está, ya está, no lo podés usar para redes sociales, y menos para una red social en donde vos estás reivindicando un delito. Pero escuchate cuando dijo... Es una joda. Escuchate cuando dijo, bueno, señor, era grande. Es decir, como que ya... Bueno, uno no se tiene que enojar realmente, pero la verdad es que flaco favor le hace, flaco favor le hace a todas las demás compañeras, sí que quizás están cumpliendo una condena y haciendo bien las cosas, flaco favor le hacen, porque obviamente esa celda va a ser allanada. No te quepa la menor duda. Bueno, por supuesto que vamos a seguir con este tema.